Bueno, esto imprimiría los datos del amigo número 0 si nos sumáramos 1 a la variable contadora. Ahora pedimos el nombre. Prim. Prim. Efe. Nombre. Cerramos con un punto y coma. Pedimos ahora el nombre que nos guardará en la memoria scanf. La memoria scanf. Amperson amigo. Nom. Quión bajo amigo. Punto nombre. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Lo que hicimos aquí fue decirle a scanf que guarde en el arreglo amigo dentro de la casilla numamigo de ese arreglo. Lo que escriba el usuario. En otras palabras, tenemos un arreglo llamado amigo con múltiples casillas de memoria. Casillas 0, 1, 2. Como en la primera vuelta del ciclo for amigo es igual a 0, entonces estaremos guardando en la casilla 0 del amigo, en la casilla 0 del arreglo estructura amigo, cada que el ciclo for de una vuelta numamigo aumentará 1, así podremos acceder a todas las casillas de nuestro arreglo estructura. Ahora vamos a capturar el apellido y el teléfono. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a capturar el teléfono. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cerramos paréntesis, abrimos y abrimos. Imprimimos el número de teléfono del amigo. Gracias. 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 Coma. Amigo. Coma. Amigo. 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 Tenemos. cerramos paréntesis punto y coma cerramos la llave ponemos nuestro que se hache punto y coma y cerramos la llave del mail bueno, ahora ya que terminamos, ahora vamos a compilar y corremos al mismo tiempo con control F9 ahora vamos a ingresar los datos, dato del amigo número 1 apellido su número de teléfono los datos del amigo número 2 su apellido y su número los datos del amigo número 3 su apellido y ahora imprimimos que el número de teléfono del amigo Dennis Guerra es este del amigo Siliceo y del amigo verenador bueno, ahora ya sabemos utilizar estructuras con arrex gracias por su atención y gracias a todos gracias a todos